Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand Y bueno, todos sabéis que he comentado en muchísimas ocasiones que mi transformación favorita, digamos O la que más me gusta visualmente y demás, es la del God Human Y hoy por fin se viene el día en el cual la voy a conseguir Puesto que ya he adquirido el nivel 350, ¿vale? Que es el necesario, digamos Como veis por aquí, y tengo los tenis suficientes La verdad que los tenis los he conseguido entre medio comprando y haciendo misiones, ¿vale? Porque era muchísimo y me faltaba bastante Entonces he hecho unas cuantas misiones, he comprado lo que me faltaba Y bueno, ahí tengo los 100.000 porque son 100.000, es muy caro Pero bueno, yo creo que merece la pena Si me preguntáis cuál me gusta más a mí, si el Kaioken por 100 Que ya sabéis que es la nueva de Prestigio en Humano O el Dios Humano, a nivel personal he de decir que a mí me gusta más el God Human No por nada, el Dios, o sea el Dios Humano, digo el Kaioken por 100 es bastante espectacular La verdad que está muy guapo, ¿no? Pero claro, es como que muy invasivo, ¿no? Todo rosa en pantalla Es como que molesta un poco a veces para combatir Y por otra parte te resta un poquito de vida Tampoco es que sea gran cosa, pero bueno Va restando y es un plus Sin embargo el God Human, pues no ocurre esto Y visualmente está muy chulo, ¿no? El tema de las partículas verdosas así que saca Que son como bolitas A mí me encanta, la verdad que está guapísimo Así que nada, hoy voy a ser pues como Prestigio Que ya sabéis que es el Prestigio Y en Dios Humano Así que bueno Vamos a pillarlo ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Sabes? Porque a ver, si me pongo la transformación Y no hacemos nada Pues como que, ¿sabes? Eh, falta algo Entonces voy a pillarme el God Human Y vamos a luchar contra Zamasu normal Ya sabéis que en el video anterior Lo que hice fue la fusión en Kaioken por 100 Que tenéis que verlo porque fue brutal Con un suscriptor Y luché contra el Zamasu imperfecto Que es la misión más cheta del futuro Y me faltaba pues el Zamasu normal Bueno, también me falta luchar contra Célula Y contra alguno más por ahí Pero bueno, ya veremos si lo hago o no lo hago Estoy esperando básicamente también a la actualización Que tiene que venirse Yo creo que pronto Todavía no sé muy bien cuándo Pero yo creo que pronto Entonces chicos Venimos por aquí Nos vamos a la tienda Y compramos ¿Dónde estaba esto? Aquí El God Human A nivel de 150, 100.000 Me duele, la verdad que me duele Me habéis dicho que si me compraba el God Human Me habéis comentado Bueno, algunos comentabais, eh Que se perdería el Kaioken por 100 A ver Yo creo que ya le he dado bastante uso al Kaioken por 100 Os lo he enseñado He hecho incluso fusión y todo Yo creo que ya toca dar paso al God Human ¿No? Además sé que a muchos de vosotros os encanta Y teníais un montón de ganas de verme Otra vez en God Human Y además en Prestigio ¿Sabes? Es como que ya lo petas Así que chicos Lo compramos Hostia 272 en mi juego Qué cuter, chaval Vale Según ponía Es con la H igual Así que Vamos a transformarnos, ¿no? Le damos aquí Ojo, bajamos si acaso Vale Ahí está Uy, ojo Que son muchas teclas Y le damos a la H Ahí está, chicos Madre mía Cómo lo echaba de menos En verdad Fijaos Es que, tío Es que es perfecto O sea, es una transformación perfecta Se me pone el pelo en rojo Que me encanta Cómo se pone en rojo Cuando te transformas Y las partículas son guapísimas Realmente se ve una especie Como de arcoiris Vale Lo que pasa es que no se llega a apreciar demasiado Desde los pies hasta la cabeza Pasa como por diferentes colores El morado El azul El verde Bueno No se aprecia mucho Pero, veis Mira, así tal vez se ve un poco más ¿Lo veis que se ve como por abajo más Más morado Por el centro azulado Y luego arriba verde? Está muy guapo, tío Vale, pues nada Hecho esto, chicos Ahora sí que sí Vamos a ver con el Majin Cómo tengo la estadística, ¿vale? Si os fijáis Es un poco menos Que el Kaioken por 100, ¿vale? El Kaioken por 100 me lo pone todo Toda la estadística me la pone a 800 Y este a 600 y pico Es menos Pero por el contrario No te quita vida Y digamos como que tienes Una mayor resistencia, ¿vale? O eso creo Entonces, bueno Yo creo que compensa Vale, chicos Nos vamos al... ¿Por dónde? Ah, por aquí Nos vamos al futuro De Trunks Ah, otra cosa que no he comentado Veis que estoy totalmente solo Y es porque me he metido en mi servidor Para hacer un vídeo Al menos uno Yo solo, ¿vale? Yo sé que algunos me pedíais Que hiciera un vídeo Digamos que peleando yo solo Sin tanto suscriptor Porque entiendo que en muchas ocasiones Como todos se ponen por ahí a la vez Y demás Es un poco locura, ¿no? Y cuesta combatir Entonces Aquellos que queréis verme solo Pues hoy me vais a ver solo combatiendo ¿Vale? ¡Ah, no! Es verdad que me meten... Es verdad Tú, tío No me acordaba de esto Yo pensaba que me metería solo, tío Vaya Pues no he dicho nada No he dicho nada, chicos Cuando cambias al futuro de Trunks No te mantienen tu servidor privado Esto es un poco... Esto es un poco... Eh... Caca Eh, por no decir un poco mierda Porque... Tú, macho O sea, yo me pillo un servidor privado Para jugar en privado ¿Por qué me pones en un servidor público? Porque me va a ir el futuro de Trunks ¿No? Digo yo, vamos Tendría que mantenerme en servidor privado Yo creo que sería lo suyísimo, ¿eh? Pero bueno, oye Nada Pues tendremos que hacerlo con suscriptores Lo siento mucho De verdad Yo lo he intentado Eh... Vale Por aquí está el tío tirado Míralo, aquí está Ese es el que nos da la misión de Zamasu Eh... Normal, ¿vale? Misión de Zamasu Pero no imperfecto, digamos O deforme Vale Tienes que pararle, por favor No te preocupes, Kruk Yo le pararé Vale Vamos a estrenar El dios humano Otros 6.000 Zeny Que me van a venir muy bien, la verdad Y... 8 millones Que con el por 2 Que voy a activar ahora Serán 16 millones Ahí está Ahora los que están aquí van a flipar ¿Vale? Porque me habían visto con el Kaioken Por 100 No me lo creo poner Lol Sí Estáis viendo bien Ojo, ¿se pone el Majin? O ya lo tengo A ver Es que hay lag, eh Sí Hay lag, tío Luego Me viene Hay lag de servidor Porque Teníamos varios lag O sea que Yo no suelo tener lag Con el ordenador que tengo Vamos Si Roblox me va mal Ya apaga, vámonos Vale, chicos Que tampoco es que sea aquí la hostia Pero Está bastante bien Vale Vamos a darle No, se ha escondido Lo han metido por ahí detrás, tío No lo veo No le veo, eh Ahora le veo Ahora le veo Ahí está Ok, ahí creo que le hemos dado Sí, le hemos dado Le hemos dado ¿Dónde vas, fiera? Cómete eso, Kruk Uh, golpe de espadita Le he dado, le he dado, eh Se la ha comido, chicos Pues vaya Me hubiese gustado hacerlo yo solo, eh Luchar yo solo contra Zamasu Pero ya veis que es imposible Vale, así que bueno Yo pensaba que podría Pero no Para aquellos que dicen Ves tú solo Ya veis que es imposible el solo, ¿vale? Te mete automáticamente En servidor con gente Por lo que Bueno, pues no puedo Y tengo el perfil en privado, creo O sea que O para amigo O algo así, pero vamos Fijaos que igualmente Se puede unir la gente Cómete eso, Zamasu Muy chulito Sí, hay un poco de la Que hay un poco de la Vamos, hermosón Le va a poner finísimo Mira, mira, mira ¿Veis? ¿Veis? Mira cómo golpea ¿Pero esto qué es, tío? Madre mía Luego dice No, si le hay la Pues macho, le hay la Madre mía Pega, vuela Y no sé qué Eh, tranquilo, tranquilo Vale, vale, vale Mucho cuidadito Zamasu Es que veis, tío Con el lag Entre el lag Y los suscriptores Se hace Voy a tener que ir a ataques de aquí Porque es que si no Es imposible darle Eh, ostras Ahora que escucho eso, tío Quiero el Kame de Black Goku Lo quiero mucho No es que sea un Kame Tampoco Sabéis aquello que sea la leche Pero me gusta No sé por qué Pues oye, tiene su P, ¿no? Lo cambiaré en todo caso Por el Final Flash Pero sí Quiero volver a recuperarlo Porque me gusta bastante Es el único Kame Que es así como morado Es diferente, ¿no? Tiene un color extraño Y está muy, muy chulo Cómete eso, Tomasu Mmm, qué rico, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Quieres otro? Es que no le doy, tío Es que no le viene queriendo Madre mía, madre mía Madre mía Míralo, míralo, míralo Mira el fiera ¿Veis? Es que para cuando quiero darle Ya no está ni en el sitio No está ni en el sitio, tío A ver A ver que os estéis poniendo Tontitos Me falta a mí, ¿eh? Bueno Darle ya le hemos dado, ¿eh? Por cierto O sea que realmente Bueno Ya Me aseguro de que Nos llevamos la recompensa Ostras, es verdad Ahora que digo Esa recompensa, tío Tengo que activar el x2 Que si no, no me lo da ¿Veis? Le di al x2 y no me hace ni caso, tío Fijaos Le estoy dando, ¿eh? Vamos, por favor Ponte Que quiero llevarme el x2 Por favor Que no se pone, tío Que no se pone Que le No me hace caso, tío No me hace caso el x2 Mira, no voy a llevarme el x2 De la misión, tío Por esta tontería del lag ¿Lo veis normal? Te vamos a ver, mucho ¿Qué quieres? Pone No se pone nada Mira, la nube sí que se pone Pero el x2 no Estamos tontísimos Nada, chicos No hay por dos hoy Me sabe mal Porque es mucha experiencia Que estoy perdiendo Pero Es que no se pone Le doy Y no me hace ni caso ¡Ahora! Uy, chaval Le ha costado, ¿eh? Le ha costado, tío Vale Vamos, cómpralo ya Que van a matarle No, aún le he quedado Bueno, pues nada Oye ¿Qué tal? ¿Cómo va el día, eh? Vivioso De vacaciones Está ahí de Un poco de macho Lo puedo pagar aquí cuatro años Para que esto compre Tío, no he visto Nunca un juego Que quiera menos Que compres cosas ¡Vamos, por favor! Ahora Vale, ya lo tengo Bueno, bueno, bueno La fiesta Vale, chicos Llévate eso, Zamasu Creo que le he dado, ¿eh? Efectivamente Se ha tepeado a mí Tío, Zamasu Eh Vamos, vamos ya Vamos ya Fiera Me doy con la espada A quien sea Os ponéis todos por en medio Pues pilláis todos Vale, Zamasu Zamasusito Ven aquí, hermosito Vale, estoy como loco ¿Sabes? Ya he suelto puñitazos al aire Y ya no sé ni dónde lo suelto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está? 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 A ver que lo vea Creo que le tiene que quedar ya Muy, muy poca vida, ¿eh? Sí, efectivamente Está ya Muertísimo Ojo Vale, relax Relax, chicos Un final arcámetro Guapo Si puedo Si le veo Vale, vamos a esperar a este tío ¿Dónde se mete? ¡Ahí está! Ya me hace eso Vale, le hemos dado ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué complicado, tío! De verdad Vamos, vamos Aquí pilla todo el mundo, chaval Aquí pilla todo el mundo ¿Dónde está Zamasu? Tú, tú también quieres Partido bien ahí Vamos a ver Está aquí arriba Está por aquí arriba Míralo Es que es imposible, tío Es imposible darle cuerpo a cuerpo Te lo digo Vale, chicos Menos mal Uy Lo que me ha costado, ¿eh? ¿Me habrá dado el por dos? No tengo ni idea Eh, sí Yo creo que sí Cinco niveles, sí Sí, me lo ha dado, ¿eh? Pues genial, tío Nivel 355 Poquito a poquito Vamos llegando a nivel Ya poco a poco A 400 Suficiente para poder llegar Otra vez de nuevo Al torneo de poder Que la verdad es que Es un amor-odio ¿Sabes lo que tengo con el torneo de poder? Es como que me gusta Y lo odio a la vez De lo que cuesta, chaval Pero bueno, en fin Es lo que hay Vale, subimos un poquito la velocidad Subimos un poquito El daño Y la resistencia Vale, uno más de resistencia Tanto de ki como de Como de melee Y poquito más, chicos Muy contento de haber recuperado Por fin el God Human Ya os digo La transformación Que a mí más me gusta A ver Junto con el Ultra Instinto ¿Vale? Porque el Ultra Instinto Obviamente Es algo espectacular Lo más cheto que hay En el juego Pero No sé El God Human Es como que a nivel personal Le tengo cariño ¿Sabéis? Así que nada Como digo Espero que os haya encantado el vídeo Cualquier like Y comentario Se agradece Que últimamente parece que Muere del botón de like Y no sé qué pasa Que no le dais Pero vamos Podéis darle Para apoyarlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Que bonito Mi Dios humano Saludad a vuestro Dios Chao chao